Recientemente, vi a luz, siendo COVID positiva. Tengo el coronavirus. Vio una infección nasal, entonces me recetaron antibióticos para los síntomas y tres días más tarde perdí el paladar, el olor. Cosas del embarazo, o sea, ya estoy en el tercer trimestre, tal vez se me está bajando la presión o no sé. Ella se sorprendió porque cuando se acercaba la hora del parto, le practicaron la prueba del COVID-19. Hicieron dos exámenes, uno 24 horas después cuando ella nació y uno hace unos días y salió negativa. Me dejó la luz en este momento tan oscuro porque nos dio la esperanza. Tietica. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video